... ...el centenario del nacimiento del capitán general Manuel Gutiérrez Mellado... ...nos lleva a la transitología... ...al grupo de personalidades que logró convertir casi en una ciencia... ...el proceso de transición de la dictadura a la democracia... ...la historia de un terremoto político que duró un cuarto de siglo en España... ...el último del siglo XX con epicentro en las Fuerzas Armadas. Cuando toma posesión el capitán general Medoli... ...pues hace un discurso muy importante... ...o a mí me lo pareció... ...y dice una cosa que es... ...el ejército no está para mandar sino para servir... ...y eso en aquel año y en aquel momento en España... ...pues yo creo que fue realmente importante... ...y como tal, lo recuerdo. Es uno de los hombres clave de la transición... ...y su importancia fue absolutamente decisiva... ...de hecho creo que es el personaje que junto con el rey... ...constituyen el dique de contención del mayor peligro... ...que tenía en aquel momento la transición... ...que era un alzamiento militar. El inicio de la transición española fue muy difícil... ...y todo ha salido bien... ...pero hubiera podido salir mal. En esto yo estoy con Suárez que una vez dijo... ...nada estaba predeterminado... ...suárez hubiera podido ser un personaje muy distinto... ...y no habríamos tenido transición... ...o nos habría costado mucho, etcétera. Cuando muere Franco no hay un ejército sino tres... ...sus disposiciones, según la ley orgánica del Estado de 1967... ...engloban las fuerzas del orden público... ...y se rigen por unas reales ordenanzas de Carlos III... ...dictadas dos siglos atrás. Esto no es fácil para la evolución política... ...que en España era necesario realizar... ...el papel de las fuerzas armadas... ...encerraba y encierra una trascendencia fundamental... ...porque los ejércitos no solo son útiles cuando actúan... ...sino también cuando saben contemplar serenamente... ...ajenas actuaciones. Este es el verdadero camino... ...y no el de algunas inadmisibles... ...aunque excepcionales actitudes... ...que con carácter minoritario o individual se han producido. La fuerza de los ejércitos no es fuerza propia... ...sino delegada. Es un depósito que se nos confía... ...pero del que no podemos hacer uso... ...sin obediencia al deseo y voluntad... ...de quienes fueron depositantes... ...es decir, del resto de la nación. La ley orgánica del Estado se deroga... ...y se sustituye por la ley de reforma política... ...según su estratega, Torcuato Fernández Miranda... ...de la ley a la ley, pasando por la ley. La voladura jurídica controlada de todo un régimen... ...y en la que participa su propia base... ...las Fuerzas Armadas... ...con el primer ministro de Defensa a la cabeza. El descontento era tal... ...que algunos sectores militares... ...describían su nuevo estatus quo... ...como mellado. El proyecto de ley ha sido aprobado... ...se levanta la sesión. Creo que es una de las personas que yo más quiero... ...y... ...creo que ha sido un gran soldado... ...fue un gran vicepresidente del gobierno... ...un hombre que intentó por encima de todo... ...convencer de la bondad de un proceso de transición en paz... ...en momentos muy radicalizados... ...un hombre que llevaba la calma al Consejo... ...que en sus intervenciones siempre... ...latía un profundo deseo de convivencia pacífica. Yo creo que la... ...por eso lo he luchado siempre, porque no haya guerra civil... ...para que precisamente no vuelva a repetirse esa lucha entre españoles... ...yo la he vivido y creo que es terrible... ...las dos retaguardias son las malas... ...la gente buena va a los frentes. Mi padre tiene una infancia muy difícil... ...se queda huérfano de padre y madre... ...pues no sé si sea a los siete o a los ocho o a los nueve años... ...se quedan dos hermanos... ...y evidentemente pues viven y... ...gracias a las familias, a los tíos... ...un par de familias pues que... ...les ayudan sin ninguna duda y gracias a eso... ...pues consiguen hacer sus estudios... ...y también les ayuda, en el caso de mi padre... ...también le ayudan durante el tiempo de la academia... ...entonces digamos que... ...que yo creo que la infancia de padre es dura... ...muy dura... ...yo vivía en la calle Cadarzo... ...que está al lado de la cuesta de San Vicente... ...y del Palacio Real... ...yo asistía pues siempre que podía... ...a todo lo que entonces era la parada militar... ...que era el relevo de la guardia... ...entonces... ...entraba la guarnición... ...tante las alientes... ...había unos uniformes... ...y unos soldados como los Úsades... ...y los lanceros... ...y la artillería... ...y yo era casi un espectador... ...ha sido... ...de aquel espectáculo. El cadete Gutiérrez Mellado... ...juraría bandera en la academia militar de Zaragoza... ...ante el rey Alfonso XIII... ...y pronunciaría sus discursos... ...casi medio siglo después... ...delante de su nieto Juan Carlos I... ...con una guerra civil por el medio... ...en ella Gutiérrez Mellado... ...asiste en la retaguardia republicana... ...como quinta columnista para el bando de Franco. Hay una actuación muy importante... ...que es que él dirige la ruta... ...de evacuación... ...de oficiales de ingenieros... ...y oficiales pilotos... ...hacia el bando franquista... ...porque el ejército de Franco... ...tenía carencia de estas dos especialidades... ...y luego otro... ...pudieramos decir... ...otro hito... ...de su carrera... ...como oficial de inteligencia... ...fue que consiguió la orden de operaciones... ...de la segunda ofensiva de Brunete... ...que iba a tener lugar el 15 de enero de 1939... ...y que fracasó estrepitosamente... ...porque el ejército franquista estaba preparado... ...y la desmanteló inmediatamente". Hasta mediados de los años 50... ...se siguió ocupando de labores de información... ...incluido un año y medio destinado en Bruselas. El general Gutiérrez Mellado... ...entre otras cosas hablaba idiomas... ...pero también estuvo... ...un periodo que esto... ...muchos militares se lo echaban en cara... ...fuera del colectivo militar... ...y trabajando en el sector privado... ...todo eso... ...ayuda a tener una visión... ...pues eso... ...más poliédrica... ...es decir... ...no ser... ...lo que los ingleses llaman... ...nerrow-minded... ...con miras estrechas... ...sino haber incorporado... ...muchos elementos distintos... ...que un militar de carrera estricta... ...que ha estado... ...toda su vida... ...en el colectivo militar". Se reincorpora al alto estado mayor... ...donde acaba siendo la mano derecha... ...del general Manuel Díez Alegría... ...ariete de progreso y apertura... ...en el universo militar franquista... ...hasta que el rey Suárez... ...le llaman para el nuevo Ministerio de Defensa... ...tras las primeras elecciones democráticas... ...de junio de 1977... ...quedaba formado... ...el triunvirato de la transición. Sí que lo vivimos... ...porque claro... ...era una experiencia tan importante... ...lo que estaba empezando a pasar con Suárez... ...y que aquello se movía... ...y que podíamos ir a Europa... ...y todas aquellas emociones... ...pero lo que ocurre es que... ...al principio ese gobierno de PNN... ...como le llamaban... ...porque todos eran jóvenes... ...y Suárez pues... ...era un tío que venía de la falange... ...no sé qué pues... ...no parecía que tenía... ...buye ahí... ...sale un comentario en el país... ...de un historiador... ...que ahora no me acuerdo cómo se llamaba... ...de la cierva... ...de la cierva... ...diciendo... ...Suárez, error... ...craso error... ...bueno pues... ...pero en fin... ...yo creo que en los pocos meses... ...pues aquello cambió... ...y la gente se empezó a dar cuenta... ...de que Suárez iba en serio... ...y que se iban a hacer aquí cosas... ...y en uno de esos momentos... ...pues yo creo que también... ...un poco medio de chascarrillo... ...a la salida del Consejo de Ministros... ...lo que fuera... ...pues mi padre le dijo a Suárez... ...oye Adolfo... ...aparte del rey tú y yo... ...aquí hay alguien más o no... ...no es que se hiciera un país nuevo... ...lo que se estaba haciendo era un estado nuevo... ...partiendo ya de un estado antiguo... ...es el famoso discurso de mi padre del edificio... ...un edificio que existe... ...que hay que cambiar las tuberías... ...hay que cambiar los cables... ...hay que cambiar las ventanas... ...pero además se nos pide... ...que no falte luz... ...que no falte el agua... ...que el polvo de las obras no nos moleste... ...ni el ruido... ...y no era fácil... ...la verdad es que era una España distinta... ...y estaba todo por hacer... La atmósfera era de una enorme intimidad... ...tanto en el ejercicio de sus respectivos puestos... ...presidente del gobierno... ...y ministro de defensa... ...como en la relación personal... ...efectivamente... ...pasaban algunos sábados por la tarde juntos... ...jugaban al mus... ...y tenían una relación enormemente fluida... ...y conversaban coloquialmente... ...pues en términos... ...yo diría incluso... ...a veces que castizos... ...entre comillas... ...la relación era muy fluida evidentemente... ...es decir... ...el rey en aquellos momentos... ...estaba muy al tanto de la situación... ...despachaba... ...como es habitual... ...semanalmente con Suárez... ...pero aparte de estos despachos semanales... ...era muy habitual... ...que el rey... ...que entonces era muy joven... ...cogiera la moto... ...y se plantara en Moncloa. Un año después de las elecciones de 1977... ...se aprueba la constitución. Si había algo... ...que España había intentado muchas veces... ...era crear una constitución... ...de hecho son innumerables... ...alguna de ellas incluso perfectas... ...desde un punto de vista jurídico... ...pero todas ellas eran la imposición... ...de una España sobre la otra... ...y si algo había que hacer en la transición... ...era superar esto... ...era integrar a todo el mundo... ...era que todos se sintieran... ...partes autores... ...del proceso que se estaba iniciando... ...y se consiguió... ...se consiguió. Por todo el que haya uniforme... ¡Silancia! 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 Yo creo que España en esos años... ...fundamentalmente había... ...una conjunción de asuntos graves... ...es decir, teníamos una... ...transición incipiente... Teníamos una agresión del terrorismo insoportable, fundamentalmente dirigida a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado y a algunos ámbitos políticos también. Teníamos una crisis económica extraordinariamente grave. No estábamos en los ámbitos europeos de una manera plena y yo creo que eso produjo una reacción y esa reacción estuvo a punto de cambiar la historia en España. Mi padre, el día anterior que era domingo, estaba con gripe, estaba en la cama y el lunes se levantó, se fue al Congreso y le dijo a mi madre Carmen, esta noche dormimos en Fortuny, que esta casa era nueva para ellos. Yo comí con ellos ese día y me traje a mi madre aquí a Fortuny. Entonces cuando yo la dejé me iba hacia Majada Onda, que es donde yo vivía, y al pasar por la Moncloa digo, bueno, ya nos despedimos. Y en ese momento oigo por la radio los disparos del Congreso. Entonces decían, apunten al presidente, apunten al presidente. Yo no sabía si era el presidente del Congreso o al presidente del gobierno, que mi padre estaba al lado. Entonces ya paré y dije, pues no me puedo ir 20 kilómetros con esta incertidumbre. Entonces me volví aquí y estuve con mi madre. Entonces ya aquí nos reunimos esa noche y ya estuvimos aquí juntos. A mí aquello me pareció de opereta. No quiero decir de zarzuela, por ser un género chico muy digno, pero aquello era absolutamente penoso y lamentable. Ver entrar en el Congreso de los Diputados a un señor con tricornio, con bigote y pistola en mano, pues realmente aquello parecía. Y efectivamente me recordaba la Gran Vía de Chueca, donde decía, yo soy el rata primero, yo soy el rata segundo, yo soy el rata tercero. Bueno, era aquella España la que recordaba aquello. Me limité a cumplir con mi deber y en cuanto a la palabra, eso, quítela hasta, quítela. En que era simplemente pues en que reaccioné como me habían enseñado. Y bueno, traté de que era importante no aceptar las órdenes humillantes que querían producirnos en aquel momento. Y así fue como la primera noche de Gutiérrez Mellado, fuera del que había sido su domicilio en Moncloa, la pasó como rehén en el Congreso. Y el primer día que iba a dejar de fumar, acabó pidiendo cigarrillos a los vedeles. Sus últimos años siguieron siendo activos. Fue nombrado Capitán General, graduación que solo ostenta el rey, miembro del Consejo de Estado y creó la FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. A mí me impresionaba mucho, yo iba con él, sobre todo en la última etapa, que estaba enfermo, tenía dificultades con el enfisema para poderse mover. Yo le acompañaba las visitas que tenía que hacer. A mí me impresionaba porque salían la gente de los bares, las señoras de la limpieza en las oficinas, que iban a saludarle. Que además era coqueto, era enormemente coqueto, y cuando yo lo llevaba del brazo, pero cuando ya llegábamos, él hacía un gesto, como los niños de yo solito. Llegó incluso a revistar las tropas en una parada de su academia militar, la de Zaragoza, tras la cual, casi sin resuello, tuvo que ser retirado en volandas. La herencia de Gutiérrez Mediado en este ministerio es que él lo crea. Esa es la herencia. Desde entonces hasta ahora hay una extraordinaria capacidad evolutiva, tanto desde el punto de vista de la condición de las personas que forman las puertas armadas.